Las quejas expresadas por la ciudadanía a este medio por malos servicios y atención que brinda el personal del módulo del Instituto Federal Electoral molestó al jefe de la misma quien arremetió contra los ahí presentes y es que al parecer bajo la resaca de una borrachera de la noche anterior salió a regañar a los presentes diciéndoles que está prohibido declarar lo que ahí sucede. Eso es lo que tú crees, pero ahí está la fila, entonces esto es de esperarse. Sí, disculpe, yo pienso en este libro, entonces por eso reclamamos. Eso es algo que a como llegó su documento así iban a estar. Pero no está así, no está así. A como llegó su documento así iban a estar. Desafortunadamente, ¿cuántas personas sabías cuando tú llegaste? Yo vine cuando estaba la señora, la gordita, ella entró primero y después yo seguí y ya se fue. ¿A qué hora llegaste? Hace como 30 minutos, ¿no? ¿En serio? Como 30 minutos, señor. Fíjate. Luego vino un señor de una camioneta blanca. Hay gente que a las 6 a la mañana está aquí. Yo soy la primera de las 7 a la mañana. Entonces, fíjense lo que pasa. Y aquí estoy. Te acabas de llegar. Y no me atiende. Hay un señor de una camioneta, vino y se fue. Ya tiene su credencial nuevo ya. Ya se va a entregar. ¿Sabes qué? Te puedes meter a internet. Si quieres que te atienda de todo esto, entonces... 30 minutos de estar planteando. No estoy platicando contigo. Le estoy hablando a la ciudadanía que realmente quiere aprender y que quiere todo el sistema. Y le estoy preguntando cómo está el sistema. Si a ti no te interesa, cierra tus oídos conmigo. Este sujeto que usted está viendo en pantalla, amable televidente, es el jefe del módulo del IFE en Tulum, quien despotricó contra los reporteros luego que estos terminaron su labor informativa mismo, que también expresó él es una autoridad federal y que en cualquier momento puede llamar a la policía y pedir que se lleven a todos, incluyendo a los comunicadores mismos que solo habían acudido para escuchar y darle voz a esta gente. Con imágenes de Roger Mora para Promovisión Francisco Canul. Gracias.